Música El pasado mes de abril se realizó en la Casa de la Cultura Popular José Figueres Ferrer la exposición de arte geofeminista, indicadores plásticos de opresión, desigualdad y privilegio, correspondiente a la segunda muestra del colectivo La No Bienal. La exposición geofeminista es una exposición de la plataforma La No Bienal vinculada a lo que es teoría feminista a partir de las categorías de análisis de opresión, desigualdad y privilegio. A las y a los artistas se les invitó a hacer una reflexión visual de estas categorías que desde La No Bienal consideramos que son de importancia su análisis. 24 artistas, feministas, artistas emergentes y activistas se unieron para presentar una reflexión y visibilizar la teoría feminista. El trabajo de muchos de los artistas está vinculado a violencia hacia la mujer, relaciones transfronterizas y de género, relaciones de poder. En su gran mayoría de esas obras están vinculadas a esos grandes temas. Yo decidí participar en la muestra geofeminista porque me parece un tema muy importante para dialogar desde diferentes espacios, incluido el arte. Me pareció una convocatoria muy atinada de cara a la lucha que estamos dando a las mujeres por nuestros derechos y por eso fue que mandé el video. Las mujeres votamos por un país donde se respetan nuestros derechos. Las mujeres votamos por un país donde se proteja a todas las familias. Las mujeres votamos porque nosotras también decidimos. He tenido 80 años de libertad y no la voy a perder. Este video se llama ¿Por qué votamos las mujeres? La idea de las mujeres surgió como una idea de una comisión de artistas que formamos parte de Mujeres en Acción. La idea inicial fue abrir una convocatoria para que mujeres que quisieran enviarnos un video nos contaran por qué votamos las mujeres, cuál es su visión del voto de las mujeres. Particularmente estas elecciones nos preocuparon mucho los derechos de las mujeres, no queríamos volver a un pasado sin derechos, entonces divulgamos un flyer por redes sociales a un correo que las mujeres pudieran mandarnos, un breve video contándonos por qué votamos las mujeres y de ahí recolectamos alrededor de 40, 40 videos que nos llegaron a una dirección de correo electrónico. A la carga. Videos, instalaciones, fotografías, esculturas y pinturas abordaron con el dedo acusador diversos temas que oprimen a las mujeres y por tanto a la sociedad. Este nanovienal definitivamente hay un compromiso hacia la inclusión. Consideramos que es nuestro deber gestionar para generar una sociedad más inclusiva, con menos desigualdad, con menos opresión hacia los grupos con vulnerabilidad y con menos privilegio hacia los grupos que están detentando las condiciones de poder. La muestra contempló obras de artistas como Marcia Hernández, Yamil de la Paz, Lucía Cordero y Nicole Román, entre muchos otros más.